Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. ¿Qué tal? Yo soy Evan Edge, bienvenidos a este mini episodio. Estoy aquí en El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos, nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer del mundo de Evan. Búscanos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, aquí en El Calabozo del Robot me trajeron esto que está súper loco. Que son unas... una promoción de Sunrix, de una cajita sorpresa que solo salió en México. Y yo lo tengo aquí en El Calabozo. Así que... pensé hacer un mini episodio aquí desde El Calabozo del Robot. Así que vamos a verla de una vez. Así que, así que, así que... Digo mucho, así que... Bueno, ya vámonos ya. Bueno, ya vámonos ya. Vámonos ya a ver esa super colección que está de venta aquí en El Calabozo del Robot. ¡Oh, sí! Como podemos ver, este video lo estoy grabando desde El Calabozo del Robot. Y esta colección muy bonita de Sunrix llamada Splashers es de 25 piezas coleccionables. La verdad es que está muy, muy bonita esta colección. Tiene estas figuras que tienen bonito detalle. Corríganme, pero yo lo que encontré en internet es que es del año 1996. Sunrix es una compañía de dulces mexicana. Y entonces hacían estas cajitas donde adentro traían un premio. En este caso lo que estamos viendo son los Splashers. Una colección, como repito, bastante genial. Esta colección no vino a Guatemala. La que vino a Guatemala, que es de las más famosas, fue la de Star Wars y la de la Isla Loca de los Lonnie Toons. Esta colección está genial. De hecho, Sunrix hizo muchas de estas cajitas durante los noventas. Ya es todo un ítem coleccionable y lo puedes encontrar a la venta aquí en El Calabozo del Robot. Bueno, sigamos viendo esta increíble colección, que la verdad está muy bonita, que tiene buenos detalles. La pintura me encantó. Y la forma en la que están hechos los juguetes no pareciera que fueran de una compañía que simplemente los está regalando en sus productos. Sino que más bien un producto de bastante calidad, como solo Disney, los podría entregar. Y además, Sunrix. Que excelente promoción, que lástima que no la tuvimos en Guatemala, pero actualmente en tiendas como El Calabozo del Robot, la puedes conseguir. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, y gracias por acompañarme aquí en El Calabozo del Robot, viendo esa increíble colección. Yo me despido de estar diciendo en el de la Revolución de la Prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Oh sí! Nos vemos la próxima en El Mundo de Ibarra.